El seminario internacional Exposer es un foro abierto a una visión integral del pensamiento humano que busca ampliar el conocimiento, la sabiduría interior y despertar la conciencia de unidad para un mundo mejor. Exposer es un camino para ser mejor, ahí mostramos todas las alternativas y posibilidades, corrientes de vida que puede una persona tomar para mejorar su calidad de vida. Este encuentro único en Colombia contará con la participación de nueve conferencistas internacionales quienes abordarán temas como la armonía, el desarrollo espiritual y la convivencia armoniosa. Exposer 2014 se estará realizando los días 6 y 7 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.